Amigas y señores de Escampe Perú, en estos momentos nos encontramos en el hemiciclo de la Municipalidad Provincial de Arequipa donde se viene desarrollando una conferencia de prensa sobre el desarrollo de un sistema de monitoreo de la calidad del aire en zonas urbanas con módulos de medición de bajo costo en tiempo real y técnicas de inteligencia artificial. En estos momentos, el licenciado Milton viene tomando la palabra de su gerente de Juventudes. Escuchemos. Gracias. La calidad del aire es muy importante para todos nosotros, lo hemos visto ahora en el inicio de esta pandemia como un campeón para las condiciones del aire y es muy necesario poder hacer las mediciones respectivas. Actualmente estamos poniendo en marcha esta red de monitoreo gracias al apoyo de unidades que ya han sido detalladas hace un momento y vamos a conocer, en primer lugar, el paciente, la motivación, por qué razón se tiene que instalar una red de monitoreo. Tenemos que la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental es la encargada de hacer monitoreo a través de los equipos. Pero ellos tienen tres estaciones, una fija y dos móviles, de las cuales solo la fija está operando, los móviles no están operando. Y también equipos de bajo volumen que están instalados en su caba, ya está acá, en el filtro y uno, en la red de la tiene, pero solo mide material para nuestro lado. Es decir, el 80% de los equipos estarían aquí, operativos, y no tenemos un monitoreo de la calidad del aire que hay aquí. Siguiente. De ejemplo, en la red nacional, vemos que en Lima, para 3.000 kilómetros cuadrados, tenemos 10 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, de las cuales solo están operativas las verdes, que serían cuatro, solo cuatro son operativas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón no tenemos esos equipos operando o por qué no hay más? No implementamos más cantidad de equipos. ¿Por qué el costo es muy elevado? Vamos a implementar una red que costaría millones, millones de soles. Entonces, por esa razón, no las tenemos. También el mantenimiento es un presupuesto bastante elevado. También, de acuerdo a lo que vemos ahora, los avances en la tecnología, podríamos decir que se puede predecir, lo que está sucediendo en otros lugares, pero la tecnología no lo permite. Estos equipos que están en investigación, gracias a la Universidad Católica de Perú, se han construido estos equipos y nos permiten medir gases, nos permiten medir material particulado, nos permiten también medir parámetros ambientales, que se comunican vía internet y tienen autonomía energética a través de paneles horarios. Si bien es cierto que estos equipos no están aborrogados, no pueden hacer una medición oficial, digamos, para una fiscalización, pero sí nos permite a nosotros como ciudadanos, como sepuales, la mayoría de la área de nuestra, bueno, donde están ubicados ellos. A través de esta plataforma de acceso público, nosotros vamos a poder acceder a ver la calidad del aire en los seis puntos donde están instalados estos equipos. Y también se puede, al ser presidente, también podemos obtener gráficos de cómo es la situación en esa zona. La línea roja nos va a representar el fin de máximo permisible y la línea azul es la medición que se está efectuando durante 24 horas. Muchas gracias por su presentación, señor Sebastián. Bueno, también tendremos, por favor, hablar de parte del doctor Chetín Profec en Nueva Calabria, que ha sido principalmente un saludo proyecto de desarrollo del sistema de control de calidad del aire en zonas urbanas. Vamos a acompañar aquí. Adelante. Ahora, amigos, señores de Escapa Perú, vamos a tener la participación también de los otros participantes, como han podido indicar investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Cuentan con la Alianza de la Universidad Católica de San Pablo de la República, la empresa CoAira, y también municipalidades de Lima Metropolitana, Miraflores y San Borja, y también con el apoyo de Concitec y el Banco Mundial. Así que, bueno, amigos, señores de Escapa Perú, en breve estemos retornando con las entrevistas directas también. Así que síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Escapa Perú. El día de hoy hemos transmitido para ustedes este proyecto de desarrollo de un sistema de monitoreo de calidad del aire en zonas urbanas con módulos de medición de bajo costo en tiempo real y técnicas de inteligencia artificial. Escapa Perú, informando para ustedes, este es el hemiciclo de la Municipalidad Provincial de Arequipo. Con estas imágenes regresamos en breve con mayor información. Escapa Perú, informando para ustedes.